Es que estas dos nuevas unidades, de verdad, me parecen muy, pero que muy raras, me parecen extrañísimas. Esos saltos tan bruscos, ese cambio tan radical, no lo había visto en ninguna unidad hasta ahora en Toilet Tower de Fe. Es una bestialidad. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Soy Crávez y estamos en un nuevo vídeo de Toilet Tower de Fe. Porque, como veis, cuatro segundos para que salga la nueva actualización sale justo ahora, ahí terminan, van a reiniciar servidores. Todos los que me seguís, todos los que sois suscriptores de este canal, ya sabéis cómo funciona esto, porque esto lo hago en todas las actualizaciones de Toilet Tower de Fe, ahora reinicia. Y meten la actualización, porque sí, en este canal subimos la actualización nada más salir. Vamos a ver qué tal son esas nuevas unidades y sobre todo qué es lo que van a quitar, porque creo que el evento este va a seguir. Pero esto de San Patricio puede que lo quiten. Vale, ya está, reiniciando servidores, sale la actualización, ahí lo tenemos. Hay nuevas, nuevas unidades, vamos a ver qué es lo que han cambiado, porque, ojo, ojo, vale, han quitado San Patricio, han quitado San Patricio. ¿Qué tal San Patricio? Como habíamos dicho, el evento de Dejan también lo quitan, obviamente, porque ha terminado en Roblox. Y aquí tenemos la... ¡Oh! Fijaos, esto no lo había visto. Aquí tenemos las nuevas unidades, que es la nueva araña. Han metido los teleport, por si no lo sabéis. Aquí debajo de mi cámara, en el botoncito este de teleport, podemos ir, pues yo que sé, a la trading plaza y nos desplazamos aquí, simplemente para andar. No tenemos que andar y recorrer todo el mapa. Son pequeñas mejoras, por si no lo sabíais. Pero lo más importante son las nuevas unidades. ¡Mira, Pal Paradise! ¿Qué dice? ¡Mira, Pal Paradise también lo han mejorado! ¡Olo, olo, 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 olo! Y Toilet Lab, fijaos, mira Toilet Lab, aquí está. Vale, ahora vemos, ¿eh? Ahora vemos lo nuevo mapas, a ver cómo los han mejorado. Tengo muchas esperanzas en Pal Paradise. O sea, si este mapa ya me gustaba, ojito cuidado, espero que no hayan cambiado el recorrido. Vale, 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 ahora lo veo. Antes de nada, como siempre os digo, si queréis que suba la actualización justo el día que sale, justo en el momento como estáis viendo, ya sabéis que no es fácil conseguir las unidades según salen. Luego a los días sí, es mucho más sencillo. Pero daos cuenta que justo ahora no es fácil porque no hay muchas unidades. Pero si queréis que siga haciendo esto, ya sabéis, no lo dejéis pasar, dejad vuestro like. Y si sigo viendo mucho apoyo en estos vídeos, seguiré subiendo la actualización justo cuando sale. Si no, no pasa nada, me esperaré uno o dos días. Directamente no las subo, subo reto. De vosotros depende y de vuestros lados. Vale, dicho esto, vamos a ver la nueva porque hay una nueva mítica, ¿verdad? Han añadido una nueva... ¡Uh, uh, uh! ¡Ojo, ojo! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo? ¿Caja mítica y caja básica? ¡Espérate, Faustino, que hay nuevo! ¡Ojo, cuidado que hay dos cajas! Una caja básica que 0,1, la nueva mítica. Y la caja mítica que es la... ¿Cómo? Pero, o sea, a ver, a ver, a ver. La Godly en una caja 0,01 y la Godly en otra caja 0,15. Dependiendo de si es buena o es mala, tienes más o menos. Vale, vale, ya lo entiendo. O sea, si no me equivoco, la caja mítica, como veis, vale más, vale 1.200. Y la caja normal vale 100 monedas. Pero claro, aunque sea la misma unidad, aquí pueden coincidir unidades. Lo bueno que tiene la caja mítica es que tiene más probabilidades de salir. Como veis, aumenta. Ahora lo entiendan, pero la Godly ahora va a haber muchas más unidades. Porque ahora la gente, aunque se gaste más monedas, va a tener un 0,1% de probabilidad. O sea, la única diferencia es que la mítica vale más porque hay más probabilidades de conseguir las unidades mejores. Vale, un sistema raro, pero puede estar guay. En la tienda me imagino que está... ¡Ahí está! Vale, 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 400 robux. No es de las caras. ¿27.000? ¿Daño por segundo 27.000? Es bastante, ¿eh? O sea, fijaos el Titan Drillman que tiene 25.000 de daño por segundo y esta tiene 27.000 de daño por segundo. ¡Ojo, cuidado! Muy interesante. Vamos a comprarla. Muy interesante esta unidad. Que daos cuenta que tiene movilidad. Y aparte de tener movilidad, tiene un daño muy grande. Es raro ver unidades que se muevan y que tengan daños tan grandes, ¿eh? Y 400 robux, algo malo tiene que tener. O sea, tiene que tener algo malo. No creo... Porque tendría que valer más. Solo 400 robux. Es que no está equilibrado con el resto, ¿no? Ya sabéis que en este canal soy totalmente sincero. Cada vez que sale una nueva actualización os digo las cosas buenas, las cosas malas, con cuáles hacen buen equipo las nuevas unidades. Siempre analizamos todo para intentar que vosotros seáis mejores jugadores. A mí no me interesa abrir la mítica. Me interesa esta, pero solo hay un 0,1%. Me voy a comprar el pack este. Que me compré el primero, pero el segundo no, ¿vale? 1.500 robux. Unidades, 1.000 gemas y 10.000 monedas que vienen muy bien. Vale, vamos a empezar a abrir cajas básicas porque me interesa la nueva mítica. De 10 en 10 vamos a abrirlas a ver si hay suerte, ¿vale? Una legendaria, nos acercamos. Otras 10... Nada, hay que tener suerte. ¡Y ahí la tenemos! Me toca la nueva mítica, me dan el emblema. Es mejorado, o sea, es la mejora de este que tiene 28.000 de daño cada 0,2. O sea, 5.600 de daño cada 0, como rango de 60. Ya os digo, antes de nada, lo primero de todo que creo que se están pasando con los rangos de las unidades. Como tienen que ir haciendo las mejores cada actualización, los rangos cada vez están siendo más grandes. Pero claro, daos cuenta, es lo que os digo. Este tenía un rango de 50, con lo cual a esta no le queda más remedio que uno de 60, pero van a ir saliendo unidades mejores. Va a haber un punto en el que va a ser un rango de 90. Y la nueva cámara, esta de aquí, 400 dólares solo colocarla. Y vámonos a Palm Paradise para ver. ¿No sabéis las ganas que tenía de que actualizasen este mapa? Porque ya habían actualizado todos. Vamos a ver todos los mapas actualizados. Ok, nos vamos al Palm Paradise. Yo sé que me va a encantar, o sea, sé que me va a encantar ya de primera. Vale, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Enséamelo ya, enséamelo ya. Enséamelo. No, 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 no me lo quiero enseñar. Se bugea. No me lo quieren enseñar, por favor. Vale, no, se ha bugeado, se ha bugeado, se ha bugeado, se ha bugeado, se ha bugeado. ¿Por qué? Escúchame, Faustino. Déjame jugar, que quiero probar ya la nueva, la nueva mítica. Reiniciar, reiniciar. ¡Faustino! De verdad, cuanto más ganas tiene, menos. ¡Ah, que tampoco me deja! ¡Que tampoco! ¿Lo que es ahora? ¡Ah! ¿Qué dice? La plaza de tradeo. ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Qué bonita! El mercado lo hubiese puesto en el centro, porque toda la gente se va a concentrar. ¡Ah, qué bonita la! ¡Bueno, bueno, bueno! Ha merecido la pena, ha merecido la pena que se me bugee. El mercado sigue siendo igual, se ha bugeado todo, se me ha bugeado todo. Fijaos, tengo todo bugeado. Vámonos, enséñame para el parada, Faustino. Por favor, no te me bugees, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Tengo muchas ganas. Es el mapa que más juego. ¡No! ¡No! Déjame verlo, déjame verlo, Faustino. Tiene sentido, entro al juego y me manda a la plaza de tradeo directamente. Que no quiero tradear, que quiero jugar. Vale, estoy en servidor público. Déjame jugar ya, por favor. Déjame probar el mapa. Quiero probarlo, no me transportes al... Por favor, 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 por favor. Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, para el parada. ¡Sí, sí, sí, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Holo! ¡Ha cambiado por completo! ¡Holo! ¡Hala! GG, GG, GG. Solo con esto no me ha dejado elegir dificultad. Solo con esto, vale, ha merecido la pena la actualización. Solo con esto ha merecido la pena la actualización, ya está, ya está. Me tengo que salir para elegir dificultad. Vale, ahora sí, ahora sí. ¡Qué guay está! O sea, me da igual incluso las unidades. Es increíble lo bonito y la mejoría que han hecho aquí. Vamos a colocar una granja. Ey, aquí hay menos espacio para colocar las granjas, ¿no? Claro, ya no hay... Bueno, 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 qué bonito, qué bonito, por favor, y qué cambio. Antes me gustaba, es que ahora me encanta este mapa. En serio, me parece increíble lo de... Ah, han colocado roca. Ahora las rocas no te permiten colocar unidades. Ey, 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 han colocado aquí algunos... Algunas cosas que no te dejan colocar unidades. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. Mira, 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 mira. Esta palmera aquí no la han colocado por... Por colocar. O sea, la han colocado a conciencia. ¿No puedes colocar unidades aquí? Vale, a ver, 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 a ver. Vamos a colocar la araña. Vale, coloco la araña. Bueno, 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 bueno. A ver cómo se mueve. Se mueve bastante rápido. Sí que es cierto que el rango no se ve muy bien con la arena, pero fijaos, ¿eh? Es que tiene, tiene un rango para, para moverse ya inmenso de grande. No es daño de área Voy a colocar aquí una Spider TV para que no se me complique Todos estos que han pasado de las rondas anteriores Pero mira, mira, mira Ella sola no hace mucho al principio, ¿eh? No hace mucho O sea, por sí sola le cuesta un montonazo Fijaos todos los que pasan y no tienen casi salud Pero claro, como tiene daño individual A ver, el nivel 1 Un cooldown de 1 O sea, 750 de daño cada segundo Pero si eso es malísimo El nivel 1 de esta unidad no vale absolutamente nada Pero nada, ¿eh? Ah, vale, no tiene rango de explosión O sea, vale Esto es lo que la va a hacer fuerte, el rango de explosión Por eso he tenido que colocar la Spider TV aquí Para que no pasaran todas estas Pero por sí misma no hace nada de daño Como es daño individual El nivel 1 es que no vale de nada Ahorrad los 400 dólares iniciales más los 700 del nivel 2 Es decir, ahorrad 1100 dólares Porque no la construyáis y la dejéis en el nivel 1 Porque no va a valer de nada Es que el nivel 1 es pobrísimo Pero claro, luego vas al nivel 2 y ya Es algo más Es 1000 de daño cada 0,5 O sea, te quita medio segundo en el nivel 2 Es una patata En el nivel 1 es una patata Muy bonita, ya os digo Lo he estado comentando en las últimas actualizaciones Está trabajando mucho sobre la estética de las unidades Están mejorando mucho Ya no se ven tan cutres como las primeras Estas se ven muy bonitas Pero de verdad, nivel 1 es que no vale absolutamente nada El nivel 2 al nivel 3 te duplica el daño Cosa que me encanta Te sube otros 5 de rango Y te sigue bajando el cooldown Aparte de que puede andar en una zona mucho mayor De 40 Le colocan aquí otro láser Me imagino que atacará también con ese láser Hasta ahora solo ha atacado con un láser Y ahora... Ah, no, sigue atacando Ah, sí, 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 sí Vale, 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 vale Ya le van saliendo láser de más zonas Como veis Ok, hulo, qué bonito ¿Cómo se desplaza? Se desplaza ahí con el jetpack volando Mira, mira, mira Esto no me había fijado O sea, se queda en el suelo Sí que es cierto que va un poco lagueada Es que el nivel 1 se puede asemejar a una unidad épica 3.000 dólares No es muy barata Vamos a mejorar granjas Porque las voy a necesitar mejorar un poquito Y ahora mejoramos esta Upgrade cámara spy Sí que es cierto que necesito un poder más O sea, esta unidad necesita algo más Y creo que va a ser el radio de explosión Lo que la haga realmente fuerte Porque se queda un pelín floja Vale, llegamos a esos 3.000 dólares Vamos a subirla Eh, creo que la suman otro Vale, la ponen otro rayo láser ahí al lado Con lo cual ataca más rápido 0.25 Buah, y el nivel 5 ¡Hala, hala, hala, hala! Nivel 5, 14.500 dólares Estamos empezando a ver normal Que algunos niveles de algunas unidades son mega caros Vale, nivel 5 Ya tiene estos 15 Daos cuenta que el radio de explosión 15 Es una barbaridad Normalmente En las unidades que hemos analizado en este canal El radio de explosión A lo mejor sube de 2 en 2 puntos Aquí no Aquí sube 15 directamente Con lo cual ahora sí tiene sentido Sentido esta unidad Necesito aumentar granjas Porque es que es muy cara Ya puede mejorar, eh O sea, el nivel 5 ya puede ser bueno Pero claro, es que te aumenta 4.250 de daño Es que esta unidad El nivel 5 me imagino que será el máximo Si no está al nivel máximo A mí, personalmente Ya sabéis que yo soy muy sincero No me llama tanto la atención Tendría que estar en su nivel máximo Para que me llamase la atención Porque así no la veo interesante Incluso está como lagueada No sé si será ese el movimiento Pero veis que está como lagueada continuamente A ver si es cierto que está atacando a muchas unidades O sea, por ejemplo Estos salen con 34.000 Vale, mira, 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 mira Cómo le baja la salud A ver, claro Es que ya tiene un 0.25 de cooldown Pero es que el nivel El siguiente nivel Es cuando va a hacer daño De verdad Ahora no se la ve muy fuerte ¿Queréis saber el secreto de esta unidad? ¿Y realmente cómo hacer fuerte a esta unidad? Esto es según mi opinión Ya sabéis En este tipo de vídeos Me gusta daros los primeros consejos Pero esta unidad es fuerte Si colocáis más O sea, quiero decir Esta araña Tiene que ir unida A más araña Esta no puede ser como No lo sé Como la hiper La unidad hiper Ella sola Una unidad sola Ya hace mucho daño Esta Esta digamos que tiene que ir en conjunto En ejército Si no por sí sola A mí personalmente De momento no me convence mucho ¿Eh? Y fijaos para aumentarla Al máximo nivel 14.500 Es que es mucho dinero Punto fuerte de esta unidad No todo es mal Punto fuerte Que creo que el nivel 5 Es un nivel muy fuerte Y que el radio No se ve muy bien Porque es este circulito blanco Pero el radio Por el que se puede mover Es extremadamente grande Ese es el punto fuerte Que abarca Mucha parte del mapa Es decir Para hacer daño Y te lo aumenta Claro, es que te aumenta Otros 5 Pues nada Lo subimos por ahí Ahí lo tenemos Y ya hace de ese ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Esta unidad Ahora sí Fijaos Esto ya tiene sentido ¡Claro! Ya A mí no me cuadraban las cosas Esto ahora sí hace daño Ahora, claro Ya hace daño Bueno, 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 bueno Lo que mejora esto Lo que mejora Bueno, bueno, bueno Mira el círculo Que tiene de ataque El radio El círculo para moverse Es gigante Pero es que el círculo Para atacar Es más grande El nivel 1 al nivel 4 No me ha llamado Pero el nivel 5 De verdad Para que os hagáis una idea Esta unidad En el Del nivel 1 al nivel 4 Está aquí Pero el nivel 5 Está aquí, ¿eh? En serio Da un salto de calidad Tremendo El nivel 5 de esta O sea, fijaos Si empezáis a colocar aquí Muchas unidades De estas En el nivel 5 Poca broma, ¿eh? Claro, es que esto Mira, mira el mutante O sea, es que mira Es que fijaos 129.000 Se lo limpia él sola Y además, claro Hace ese daño De... Ojo, ¿eh? Epa Es que esto es increíble He pasado De ser una unidad Que no me convencía nada A una unidad Que digo ¡Buah! Mucho cambio Y muy drástico El cambio De esta unidad No me cansaré De repetirlo Por cierto Si ha llegado hasta esta parte del vídeo Y te gustan estos análisis Ya sabes Suscríbete para no perderte ningún vídeo Y así intentar que tú también seas mejor en este juego Pero es probable Que sea uno de los cambios más radicales Que sufre una unidad al mejorar De verdad, ¿eh? No estoy bromeando con esto No tiene sentido De verdad No tiene sentido Es que mira, 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 mira Mira cómo se cargan los jefes Claro, como tiene el daño de área Es que esto tiene sentido Ahora sí El nivel 5 de esta unidad Es que... Es que parte Vale, y nos vamos a la mítica Que a todo esto ya hay 12.000 unidades Y de esta 9.000 Vale, pues nos vamos a la mítica Bueno, más o menos como la otra Fijaos el radio Qué pequeño Qué radio tan pequeño para ser una mítica Vale, la voy a colocar aquí Voy a quitar esta A ver, a ver, a ver, a ver Faustino, estate quieta Cuidado Fuera, 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 fuera Vale, vendemos Claro, 1.000 de daño cada segundo Pero no esos 750 Que eran cutrísimos Tiene poquita animación Ah, ataca boxeando Bueno, 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 bueno Vale, la voy a mejorar Otra vez Nivel 2 te baja medio... Medio segundo Hay que mejorarla mínimo al nivel 2 Para ese medio segundo Porque fijaos Es que fijaos qué diferencia O sea, cómo baja la vida La diferencia del nivel 1 al nivel 2 Es que se ve perfectamente con esta unidad Es increíble el cambio ¿Por qué esos cambios tan drásticos? ¿Por qué ha hecho esto el creador con estas unidades? Cambios mega drásticos de un nivel a otro Nivel 3 Solo mejora el daño Sigue con un rango muy corto Vamos a mejorarla Ahí la tenemos 3.000... ¡Ay, ahora sí! Ahora el nivel 3 Espera que la han dormido Pero claro, el nivel 3 Ahora sí Mira, para que veáis lo que os digo de la araña Esta ha pasado con mucha salud Pues mira, la coloco aquí La coloco y la mejoro al máximo Fijaos cómo le baja la salud Es que mira, es que no tarda ni 2 segundos Esto en el nivel máximo es una bestia O sea, es una bestia El nivel 1 al nivel 4 es 0 Pero en el nivel 5 es una bestia Aquí, te baja otra vez la mitad de cool ¡Hala, el rango! ¡Te duplica el rango! La duermen mega fácil No es de esas unidades que se protegen Esta no se protege La duermen muy fácil Cuidado porque eso es un punto débil Un punto negativo de esta unidad es que la duermen fácil Cuidado con eso, ¿eh? Por eso me gusta destacaros lo más fuerte y lo más débil de cada unidad Y el punto débil de esta unidad es que la duermen muy fácil Normalmente se suelen proteger Pero mira, ahora mismo no hace mucho daño Pero daos cuenta del rango Es que duplica el rango Nivel... O sea, nivel 4 Me quedo con el nivel 4 El nivel 4 de esta unidad, obviamente, según... Mira, 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 ahí tiene los láser ¡Ahora sí, hombre! ¡Ahora sí! Esto tiene sentido Pero ¿por qué han hecho esos cambios tan radicales? Ya sabéis que me gusta destacar un nivel El nivel que más me gusta de cada unidad Obviamente el nivel máximo es el más fuerte de todas las unidades Pero siempre hay un nivel que destaca por encima del resto De la araña no hace falta que os diga que es el 5, que es el máximo Pero de esta, nivel 4 El nivel 4 muy top Porque ya le sale un rayo láser Luego le sale el otro de aquí Y no es tan cara Es que no es tan cara 4.500 Es que la araña pasa de valer poco a valer 14.500 de repente Es que no... No he entendido el... No he entendido el desfase ese Es que no está como equilibrado, ¿no? Vale, mítica no está mal Vamos a mejorarla otro poco Ahí la tenemos Seguimos Mira, es que la duermen todo el rato Fijaos que hay míticas que se protegen Y no la duermen Pero es que esta continuamente la están durmiendo Fijaos Pues de esto sacamos una conclusión muy importante Si vais a utilizar esta mítica Importantísimo Utilizad un médico Alguien que la pueda reparar para que no la duerma Fijaos El radio Me interesa mucho el radio Porque claro, ahora sí O sea, un 55 de radio Y mejor a 5 más Ese rango, hablo Claro, tiene sentido Lo de los láser es una locura, ¿eh? Los láser es una locura cada 0,2 Es cierto que esta skin le hubiese añadido un poquito más de color La veo muy simple, así, en gris Y fijaos Sigue siendo barata 6.000 dólares Esto tiene sentido Lo que no tiene sentido es esa araña Es que no tiene ningún sentido El nivel 5 es que me flipa Me encanta el nivel 5 Pero claro, vale 14.500 de repente Y esta vamos a mejorarla una vez más Ahí la tenemos Nivel máximo ¡Oh, hola, hola, hola! Que ataca con esto también Porque tiene esos dos rayos láser Y cuando se acerque Empieza a golpear Y a boxear Interesante la mítica Pero también os digo Esta araña Es que es muy rara Es rarísimo Esta tiene mucho sentido Estáis viendo que hace mucho daño Punto negativo Que la duerme en megafase Es que no se protege Pero cuando ataca Ataca muchísimo, ¿veis? Lo rápido que mata las unidades Gracias a esos láser Ya hemos analizado más unidades El red láser, por ejemplo También atacaba mega rápido Y se puede asemejar un poquito A esa unidad Además de que hace daño Esos daños de golpe Cuando se acercan No está nada más Os pregunto ¿Qué puntuación le daríais a esta mítica? Dejádmelo abajo en comentarios Del 1 al 10 Tengo curiosidad Me falta un pelín de daño de área O sea, un pelín de daño de área Para que tenga algo interesante Porque no tiene nada que destaque Que no tiene nada que digas Buah, esta mítica me interesa por esto Le falta ese toque Algo Es que estas dos nuevas unidades De verdad Me parecen muy Pero que muy raras Me parecen extrañísimas Esos saltos tan bruscos Ese cambio tan radical No lo había visto En ninguna unidad Hasta ahora En Toilet Tower De fe Es una bestialidad Y hablo principalmente De la araña En el nivel 5 Me parece Hasta barata Esos 400 robos Así que chicos Hasta aquí el análisis De estas dos nuevas unidades Antes de irte No olvides dejar Un buen like Para que siga con estos vídeos De las actualizaciones Según salen en el mismo momento Si veo que os gustan Seguiré No sé qué pensaréis vosotros Por favor Dejádmelo abajo en comentarios Tengo mucha curiosidad Por saber Qué pensáis de esto Pero tengo que decir Que esa araña Me ha convencido Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este nuevo análisis Ya simplemente decirte Que si quieres seguir viendo Más contenido de mi canal Te dejaré más vídeos por aquí Por si quieres pinchar En alguno de ellos Y si no estás suscrito También te puedes suscribir Te dejaré el botón por aquí Madre mía con la araña Madre mía